¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué está aquí, librando la batalla de otros? Merecen recuperar su vida. ¡Vamos, dispara! Creo que el enterrador va a hacer el negocio del siglo. Me da que esto no acabará bien. ¡Tenéis que odiar a lo que disparáis! ¿Cuántos hombres dices?